bien amigos pues logramos acercarnos aquí a lo que es el señalamiento para que lo vean más de cerquitas ahí está ya se ven todas las letras que tiene aquí es un señalamiento de lo que es aquí la vía que había el bordo de la vía y nos indica que está tomado en cuenta para un proyecto nuevo ferroviario apoyen el canal amigos, suscríbanse podemos ver aquí que si hay caminitos si he recorrido por la gente aquí continuamente pero parecería que ahí está un poco difícil de bajar sin grabar podría pasar bien por ahí pero así grabando va a ser un poco más difícil y nos encontramos aquí de que este lado también como dice aquí el lado derecho estábamos leyendo el otro lado y nos quedaba el lado izquierdo aquí está la otra cara del señalamiento estamos en el sur de Tamaulipas y este ramal ferroviario iba de estación calles hasta Tamuín vamos a regresar es lo más adecuado regresar por donde subimos aquí al al bordo para seguir buscando el experto que nos apartamos nuevamente del experto pueden ver aquí los restos de la vía anterior y el otro señalamiento vamos a buscar por donde subí aquí ya viendo de aquí de arriba hay varios varias bajaditas y regularmente me oriento mucho pero aquí perdí la pista de donde era podría terminar bajando por un lugar donde donde no subí así que hay que hay que regresar y quizá puede ser por aquí vamos a ver si no tengo que regresar nuevamente aparentemente si es por aquí siempre tengan cuidado amigos cuando salen al campo ver donde van a pisar aquí fue ocasión especial de que que subí por porque están esos señalamientos pero siempre tengan cuidado con los animales que puede haber ahí pueden ver ya donde quedó el señalamiento pongan mucha atención donde donde pisan que hay que no hay animales vamos a regresar para acá inclusive plantas también desde las espinas hasta alguna planta tóxica vamos a continuar a ver si si alcanzamos al experto por ahí se oye y pueden ver de que se ha reducido aquí el arroyo escuché los sonidos por ahí aquí está nuevamente pasamos a esa parte aquí podemos ver de que el experto ya anda aquí en esta parte saludos al experto ahí está el experto saludando al experto a los amigos del canal vamos a acercarnos hacia allá y podemos ver de que aquí ya es más difícil pasar hacia aquel lado vamos a quizá vamos a terminar la exploración hasta aquí en algún otro momento podremos ir hacia más para allá ya que hay otros otros lugares por recorrer ahorita también que le comentaba el experto ahí pueden ver estas plantas y el experto subió al bordo de la vía ahí está en otra ocasión iremos más allá quizá quizá está próximo hay una vuelta más para allá que vimos en Google Maps y debemos de andar muy cerca de ella ya vamos a regresar un poco y podemos ver aquí que encontramos unos hongos de unos hongos de la madera ahí pueden apreciarlos ahí están los hongos de la madera tienen un color muy anaranjado vamos a acercarnos por este lado para que los vean de nuevo ahí está se cierra más la vegetación amigos aquí y es es enero del año 2024 podemos ver de que está algo seco aquí y ha habido sequía en los meses anteriores los años anteriores pero cuando llueve aquí debe de de ponerse muy muy agradable el verdor de de la naturaleza es parte de la de la selva baja caducifolia en el sur de Tamaulipas ahí está pueden ver como como caen los los arbolitos y van dificultando dificultando la pasada aquí un día muy bonito hay algunas nubes pero casi está despejado está muy despejado con solo algunas nubes algo de calorcito para hacer enero casi todo silencio solo algún un mosquito que se oye y algún algún ave de pronto por ahí pero es un silencio con algún algún ruidito del del viento y la vegetación moviéndose de repente ahí está para la siguiente ocasión amigos vamos a recorrer más para allá apoyen el canal amigos suscríbanse nos vemos en el siguiente video suscríbanse suscríbanse